Hacemos el contexto en el cual se está dando esta medida por parte del Gobierno del Estado. Las propias autoridades nos manejan una cifra aproximada entre 10.000 a 15.000 vehículos que, como bien lo señalaba el regidor Reyes Rojas, ya se encuentran en nuestra ciudad. Efectivamente nos encontramos con lo que pudiera percibirse como un conflicto entre el marco jurídico, entre determinadas normas, pero también con una realidad imperante, una realidad que sobre todo se presenta en una frontera con Ciudad Juárez con características de sumo dinamismo y de condiciones muy cambiantes. Ante este conflicto la autoridad se ve en la necesidad de tomar medidas paralelas, determinaciones paralelas. Recordemos que la expedición de este enrumado no es una medida de carácter temporal, yo creo que va mucho más allá de una política recaudatoria, además precisando que el cobro que se va a hacer obedece a los propios gastos de expedición del engomado. De ninguna manera se está legalizando la estancia de estos vehículos en el país, simplemente la expedición del enrumado forma parte de un sistema de control vehicular. Recordemos que la preocupación tanto de las autoridades en materia de seguridad pública como de realidad es latente, dado que estos vehículos en buen número son empleados como instrumento de comisión de delitos o se ven involucrados en incidentes viales. También es muy importante que atendamos a la protección del patrimonio familiar de todas esas familias juarenses que realizaron un esfuerzo extraordinario para poder hacerse de propietarios de un vehículo. Esta es mi posición. Muchas gracias.